Arrancamos el resumen de una semana bien sacudida. Comenzó con lluvia, viento y granizo que dañó el tabaco en la zona de Los Pericos y que dejó el clima raro para la marcha que el lunes recorrió el centro de la ciudad y desembocó en una jornada de paro nacional que dejó la provincia desolada. Y hablando de desolación, en San Pedro de Jujuy, más de 25 familias esperan por sus viviendas y en otro barrio esperan por la terminación de un puente. Parece que el intendente Bravo todavía no puede cumplir con sus promesas, excepto, claro, cuando hablamos de vacaciones. A ver si nos ponemos las pilas. Esta semana no se quedaron atrás los temas policiales. Los vecinos se cansaron de los delincuentes en San Francisco de Álava y luego de un operativo la policía detuvo a más de 12 personas. El same de capital fue víctima de un robo. En Malvinas, dos ladrones se llevaron 10.000 pesos de una panadería. Pero lo que más nos conmovió fue el caso de una abuela cuyo rostro amoratado recorrió las redes generando mucho malestar, porque al parecer sería permanentemente golpeada por sus propios familiares. Una persona mayor necesita descansar, necesita tranquilidad y un techo digno. ¡Dios mío! ¿Qué pasa con nuestra sociedad? Los que tampoco tienen un buen techo son las instituciones educativas. Lamentablemente, algunas escuelas siguen y siguen, esperan y desesperan. Los estudiantes del Colegio Armada Argentina aún no tienen a dónde ir y la obra de la Juanita Steven sigue paralizada. ¿Cuánto más deben esperar? Los que siguen buscando respuestas son los familiares de Matthew Martin, el mochilero francés que sigue desaparecido desde agosto. En el caso Matías Puca, tampoco hubo novedades. Ahora, la abogada del único detenido confirmó que la investigación se frenó a la espera de una resolución del Superior Tribunal de Justicia luego de las recusaciones contra el fiscal Lozano y el juez Surueta por motivos personales. ¿Y de encontrar justicia por Matías Nada? Lo que tuvo fanfarrias y todo fue el acuerdo con el FMI por mucho más de lo pautado. Y así, con el índice de la pobreza por las nubes, el presidente Macri dijo que no estamos bien y que habrá más ajustes. Además, prometió un nuevo aumento en beneficios sociales para diciembre. ¡A remar la gente! ¡Por dos meses más! Y llegamos al final de este resumen con todo el color de la fiesta de los estudiantes que llegó a cambiarle el tono al panorama gris de estos días. Los carroceros se lucieron de mil maravillas con sus obras de artes y las reinas no se quedaron atrás. Nos vamos con las 24 hermosas adolescentes, de las cuales una será coronada como la reina de los estudiantes por el 2018. Y el lunes la presentamos. ¡Que tengan muy buena semana!